Para sorpresa y alegría de muchos y desagrado y burla de otros pocos, Risto Mejide y Laura Escanes celebran hoy su segundo aniversario. El presentador sorprendía a sus seguidores de Instagram subiendo una foto de él mismo con una sonrisa de oreja a oreja. Y el motivo tiene nombres y apellidos, Laura Escanes. Risto añadía un romántico comentario para su recién estrenada esposa. Hoy hace exactamente dos años que llevo puesta esta sonrisa y nada ni nadie me la quita. Todo por tu culpa, Laura Escanes, con lo que yo he sido. En fin, felicidades, amor mío. A ti y a los que no nos daban ni dos años. Besis para todos. Laura no tardaba ni dos minutos en contestar a la declaración de su marido. Te amo y tienes la mejor sonrisa del mundo. Felicidades, cita. La influencer hizo referencia con este breve comentario a los votos de Risto el día de su boda, donde el presentador declaraba a Laura que ella era su cita, su casa. La pareja se casaba el pasado 20 de mayo en la masía Mascabañés, rodeados por 500 invitados. Un momento culmen para la pareja que hoy cumple dos años juntos, llenos de obstáculos, críticas, pero sobre todo, como ellos dicen, de amor todo el rato.